11.25 minutos, vamos a hablar ahora de medidas del gobierno nacional que tienen su impacto acá en Chubut y esto tiene que ver con puntualmente la política en telecomunicaciones, vamos bajando de temas de lo grande a lo puntual y local, ha habido montones de despidos en diferentes organismos del Estado que tienen su repercusión en oficinas locales, hablamos de ANSES por ejemplo, hablamos de PAMI por ejemplo y otras que ahora no vamos a citar, pero que sí quiero mencionar lo que está sucediendo en el ENACOM que es el ente que hasta el gobierno anterior regulaba las telecomunicaciones en la Argentina, gracias por ejemplo a la gestión del ENACOM que tenemos licencia nosotros, normalizó la situación de esta radio que era una radio comillas trucha hasta que adquirió su licencia durante el gobierno de Mauricio Macri, son datos, peleada mucho antes, nosotros deberíamos haberla tenido mucho antes en el gobierno anterior también pero no sucedió y sucedió después, que es una función indelegable del Estado, no del gobierno, que es el que circunstancialmente está en el Estado, del Estado Nacional, de los Estados Nacionales, regular las telecomunicaciones, ¿no? El espacio de telecomunicaciones es finito, o sea es limitado, es corto. Lo tiene que hacer sí o sí el Estado garantizando los derechos constitucionales, ¿no? A una mejor información, a una información plural, etc. ¿Qué hace el gobierno de mi ley? Cierra estas oficinas y despide gente. ¿No? A nivel nacional, trabajadores de este ente, el ENACOM, expresaron su rechazo ante la ola de despidos y el desmantelamiento de las delegaciones a nivel nacional. Hablan del rol crucial que desempeñan estas delegaciones en el proceso de tratamiento de reclamos, por ejemplo, habíamos enfrentado anteriormente a una considerable atrasa en la resolución de expedientes, abordado mediante la capacitación de personal y mayor descentralización de las tareas que somos testigos de esto, ¿no? No solo el cierre de las oficinas de ENACOM dejaría cientos de familias sin sustento económico, sino que además afecta negativamente a millones de usuarios quienes podrían quedar sin atención personalizada y adecuada en el uso de la relación con las telecomunicaciones. ENACOM es el resultado de otras instituciones que se han ido, organismo de Estado, fusionando en el tiempo, ¿no? Donde se ha creado una conciencia para que sea importante regular, ¿no? Las licencias, por ejemplo. ¿A quién se le da una licencia de radio? ¿A quién se le da una licencia de televisión, ¿no? Vamos acá a Chubut. La información la obtuvimos a través de las novedades sobre despidos en la oficina. Y lo que ustedes van a ver ahí a continuación, que Marcos va a poner al aire, es el documento donde se señala estos despidos. Hubo cinco despidos concretos en la oficina de ENACOM, de Comodoro Rivadavia. Solo esta oficina, ¿no? Solo siete laburantes. Decime vos si mejoramos la situación económica del país echándole a siete. En realidad, son cinco los despidos concretos de siete laburantes de la oficina y dos los dejaron inventariando la oficina, sin función competente a los que han estudiado y se han formado. No es una boludez el tema de las telecomunicaciones, ¿eh? No es fácil. Hay un montón de leyes en el medio, locales, provinciales, nacionales, en relación con lo internacional también. Bueno, en definitiva, hay lo que ustedes están viendo en la resolución que dispone la intervención y el cierre operativo de las oficinas, dando un plazo de días y una dotación mínima de agentes para inventariar. Lo que me contaron ahí es una vez que estos dos que quedaron terminen de inventariarles, pero una pata en el culo. Los echan, perdón. No se dice así. Los echan, ¿no? O sea, es impresionante. Los tipos están como en la oficina viendo, a ver, acá hay tres computadoras, cuatro lapiceras, dos, no sé, que puede haber una oficina en la con un montón de cosas, yo expediente, yo. Una vez que hagan el inventario total de la oficina, los echan, ¿no? Es tremendo la tarea que les han asignado desde el gobierno nacional que descrede cualquier tipo de regulación y que tiene un efecto concreto en familias y vida de personas. Por ejemplo, lo convoqué al compañero, no voy a decir el nombre porque es el que me pasó toda la información, para salir al aire y que lo cuente él. Él me dijo, mirá, flaco, no tengo energía para hacerlo. O sea, fueron dos semanas, al pibe le avisaron que lo iban a echar, dos semanas después le llegó el telegrama. Imagínate esas dos semanas de incertidumbre, de saber qué hacer, será verdad, no será verdad, echarán a todos, me echarán solo a mí, echarán a todos menos a mí. Lo echaron también, ¿no? Me dijo, no quiero hablar porque necesito estar con mis energías enfocadas, 100% conseguir un nuevo laburo porque le tengo que pagar la escuela a mi nena, hoy, ayer, se la tengo que pagar. Y de un momento para el otro me echaron, ¿no? Esto que está pasando en estas oficinas de NACOM es lo que está pasando con el desmantelamiento del Estado en general a nivel nacional. Vimos a través de imágenes que nos ha enviado el Foro Argentino Radio Comunitaria, Farco, como en otras agencias del país la policía apostada en la puerta del ENACOM como si fueran delincuentes, ¿no? ¿Qué tiene que hacer la policía ahí, no? Ahí sí hay plata. No hay plata para pagarle un tipo que está estudiando cómo y si corresponde o no, por ejemplo, otorgar la licencia a un nuevo medio o quitársela a un medio que esté incumpliendo con las leyes estipuladas en Argentina de telecomunicaciones. Para eso no hay plata y eso es un gasto. Ahora, para los dos policías que tenés parado en la puerta de ese edificio que estás desmantelando un auto, dos policías, un jefe que los manda, ahí no hay desgasto, ¿no? Eso no está considerado como un gasto o una cosa que hay que recortar, ¿no? Son miradas políticas. Lo cierto es que también las telecomunicaciones en Argentina se están desregulando. Y te pasa un efecto concreto de esto, aunque no está relacionado directamente con el NACOM, pero sí con el tema, es que, les conté la semana pasada, desregularon las empresas de internet y telefonía. ¿Qué quiere decir esto? Que van a poder aumentarte lo que quieran. La desregulación, que parece muy libertaria, tiene consecuencias muy duras para la población en general. Fijate cuánto estamos al desregular las tarifas de luz, pagando los comerciantes, o los hogares particulares, la luz acá en Puerto Madryn, por ejemplo. Y esto vendrá también ahora para el área de telefonía móvil e internet.